Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo que creo que es muy interesante y vamos a hablar de reworks visuales de League of Legends y si realmente existen tantísimos campeones dentro del LoL que necesitan un rework, un lavado visual que incluso hace que muchos jugadores digan no voy a jugar a este campeón porque al lado de campeones nuevos campeones que han recibido reworks, campeones que visualmente están mucho más actualizados podríamos decir porque el tío dice es que paso de jugarlo porque me da pereza, esto es verdad, se tarda mucho en actualizar campeones es viable hacer un rework a todos los campeones que lo necesitan, pues esto es lo que vamos a hablar hoy en este vídeo y creo que es un trabajo interesante a tener en cuenta como va actualizándose el juego si os gusta mucho el vídeo le podéis dar like, suscribiros y todo esto a ver si llegamos a 2000 en 24 horas que estaría súper bien y obviamente en los comentarios me podéis dejar vuestra opinión al respecto que me interesa especialmente en este tipo de vídeos entonces ¿cuántos campeones se supone que realmente merece la pena actualizar o estaría interesante? pues el artículo nos dice que hay al menos 40 campeones que necesitarían recibir una mejora visual y sí que es verdad que tú te pones a ver a Nibia por ejemplo, con un Udyr nuevo y es que son la noche y el día ya no obviamente que no tenga nada que ver un campeón con el otro sino por el simple hecho de que a Nibia se nota que este campeón tiene más años que Latos en cambio Udyr, pues claro, se nota mucho que es nuevo, que han estado muchas horas ahí dale que te pego se tiraron un año y medio por lo menos para hacer a Udyr pues claro, la diferencia es muy tocha y aquí nos pone a Nibia, Bran, Corki, Gragas, Gragas dasco, verlo al pobre o sea, está súper cúter en comparación con los de los campeones Yana, Leblanc, Rumble, Shaco o sea, son campeones muy antiguos, la mayoría de estos por supuesto y se nota, se nota que han pasado los años y se nota que dentro del universo de LoL hay campeones que están mucho más currados que otros campeones esto es lógico, cuando hablamos de un juego que tiene 12 años pues claro que hay campeones que tienen mucho tiempo que en comparación con otros que salieron hace unos meses pues tienen que ser diferentes porque League of Legends aprende a hacer las cosas se supone cada vez mejor porque los que tienen tanto tiempo, pues quieras que no, ya se les va notando un poquito o sea, es lógico que estas diferencias se vean pero como os digo, hay en algunos casos diferencias tan tochas que muchos jugadores dejan de jugar estos campeones porque visualmente hablando y no solo lo que es la figura del campeón sino que las habilidades y todo esto pues sinceramente quedan mucho más cutres que otros campeones ¿Qué es lo que pasa con esto? que realmente, si nos ponemos a pensar es un poco como una especie de círculo vicioso porque si yo tengo 150 o por ahí campeones dentro de League of Legends 40 de estos están anticuados ¿Qué es lo que debería hacer? pues coger a estos 40 y ir actualizándolos ¿Qué pasará con estos campeones? que se tardará demasiado tiempo en conseguirlo de hecho, si han tardado un año y medio en hacer Audir y cuando ya tenían más o menos las ideas claras porque el campeón ya existía pues esto, imagínate lo que tardarán mientras que hacen esto, sacar nuevos campeones puede llegar a ser un bucle de tiempo enorme y un gasto de recursos inimaginable para Riot porque ya os digo que como veis tiene mucho más trabajo del que parece estar actualizando pero bueno, contamos que ya nos sacan más campeones nuevos ¿vale? para simplificarlo un poco y nos ponemos a modificar campeones que se están quedando obsoletos cuando tú modifiques estos campeones ibas modificando, modificando a lo largo del tiempo que ya serían viables pero bueno, digamos que tardan mucho menos para simplificarlo más todavía y comienzan a actualizar campeones ¿Qué pasará? que estos campeones junto con los que han sacado hace poco estarán muy bien pero los que habían sacado hace tiempo ya en comparación serán los que quedarán obsoletos ¿por qué? porque los otros se ven mucho mejores que estos la diferencia no será tan grande cierto, pero aún así será notable entonces es como que vas a estar todo el día mejorando campeones, mejorando campeones y no hay tiempo físico para hacer esto ni tiempo, ni recursos y sinceramente mientras que el campeón sea aceptablemente jugable de manera visual y por supuesto en un ambiente que hace las habilidades objetos, balanceo y tal dudo que Riot mueva un poquito la mano o mueva un poquito los recursos que tiene para conseguir hacer esto aquí nos habla de mil cosas que si en la lista de rework actualmente hay muchos personajes que están pensando bla 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 pero bueno, el resumen es que no consideran y yo estoy con ellos totalmente que Riot vaya a poner sus recursos de todo lo que hace en estar mejorando continuamente campeones antiguos entonces la pregunta es vale, si tú me dices esto te lo puedo comprar claro, no te lo puedo comprar pero entonces ¿cómo me explicas que realmente hay campeones que están recibiendo reworks? porque es una realidad ha recibido un rework Udyr ha recibido un rework o lo va a recibir Aurelion Sol en breves que de hecho ya lo han confirmado han sacado vídeos y todo bueno, vídeos no será un vídeo la descripción de la habilidad pero bueno se saben cositas de Aurelion Sol del aliento del dragón y todo el rollo Skarner creo que ganó esta votación de la comunidad de a quien le iban a hacer un rework es decir que esto está sobre la marcha o sea no le sorprende a nadie ni es nada que nadie se espere porque lo han aprobado lo han confirmado y de manera continua pues hay algunos campeones que reciben un rework entonces ¿qué es lo que hace que un campeón reciba un rework y otro campeón no lo reciba? yo creo que está muy claro es el momento en el que el jugador cae en el olvido tal cual y vosotros diréis bueno ¿esto tiene sentido o no? Aurelion Sol está recibiendo un rework Aurelion Sol no es un campeón viejo no es una Asha no es un Gragas ¿vale? es un campeón que ya tiene sus años pero es un campeón relativamente nuevo vaya me acuerdo pica la garganta ¿no os pasa eso que os pica la garganta y es como prácticamente imposible seguir hablando? pues ahora mismo me está pasando esto y no vean lo mal que se pasa entonces ¿qué es lo que pasa con Aurelion Sol? pues que es un campeón que pese a llevar relativamente poco tiempo digo relativamente porque ya tiene años el campeón ¿vale? no es un campeón del 2021 precisamente pues ¿qué es lo que pasa con este campeón? que aún así están haciendo un rework que cambio a otros no pues es el simple hecho de que Aurelion Sol ya ha entrado en este apartado de campeón olvidado es decir un campeón que no lo juega ni el que lo creo y cuando un campeón que parece que no está mal que es chulo etcétera no lo juega nadie es que hay que darle una vuelta y este es el momento en el que ellos deciden hacerle un rework y es uno de los motivos principales y el otro es cuando ya es insostenible es decir que tú lo ves y dices que el campeón es que dasco verlo en comparación con otros campeones porque es que ya se nota que tiene carencias por todos lados pues estos son de los dos motivos el primero creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque por mucho que haya campeones que son más de nicho es decir que son campeones que están adaptados a un tipo de jugador en particular que no son para todo el mundo como son Aurelion Sol hay límites una cosa es de nicho y otra cosa es que no lo juega nadie entonces ahí está la línea digamos que en el momento en el que la cruzas es cuando se hace un pensamiento y Aurelion Sol es el claro ejemplo de esto a tener en cuenta pero bueno esto es un poquito todo entonces se van a seguir haciendo rewards visuales rewards completos etcétera por supuesto que sí de hecho puede que llegue un momento en el que Riot diga a ver ya no voy a sacar más campeones lo voy a hacer con muchísima menos frecuencia que creo que esto ya lo dijeron porque ya es que no damos para más y nos centraremos un poquito en renovar campeones que son ya muy viejos pero bueno que sepáis que van a renovar todos 40 50 campeones del LoL pues ni de coña o sea ya os lo digo que ni de broma si el campeón se sigue jugando y visualmente hablando es aceptable ese no lo van a tocar por mucho que algunos campeones o algunos jugadores algunos mains de este campeón en particular consideren que sea necesario pero no lo van a hacer o sea ya os lo digo clarísimo porque es un desperdicio de recursos cuando ese campeón entre comillas sigue cumpliendo su función por lo que estos 40 que a lo mejor necesitan pues no te digo yo que no pero de estos 40 lo van a recibir 4 y lo tengo pero claro a unos niveles muy tochos y nada chicos esto es todo espero que os haya gustado mucho el vídeo si os ha gustado que le deis like suscribiros y todo esto y nos vemos próximamente en los vídeos que traemos a los diferentes canales y por supuesto plataforma de directos hasta luego que vaya genial y un fuerte abrazo